La representación binaria en complemento a 2 es la técnica utilizada para representar los números enteros en los computadores de forma generalizada. Vamos a ver cómo se obtiene dicha representación. Dado un número entero x, en primer lugar hay que distinguir el caso en que x sea mayor o igual que 0, en cuyo caso el bit de signo es 0 y los demás bits representan el módulo del número, y el caso en que x es menor que 0. En este último caso hay que obtener el valor 2 elevado a n menos el módulo de x. La representación binaria de dicho valor nos da la representación en complemento a 2. Siempre obtendremos en el bit de signo, es decir, en el bit de mayor peso, un 1. Hay que destacar la importancia de n, es decir, del número de bits que se utilizan en la representación. Considerando n igual a 8 bits y el valor más 36, en primer lugar obtenemos la representación binaria de 36, como número entero sin signo. Dividiendo por 2 obtenemos cociente 18 resto 0, así pues 0 será el bit de menor peso. Seguidamente obtenemos resto 0, que será el siguiente bit, resto 1 será el bit B2, resto 0 será el bit B3, el último cociente es 1 y el último resto es 0. Así pues los dos últimos bits serán 0,1, o sea los bits de mayor peso. Tomando pues los bits en onda de inversa como se han generado, obtenemos la representación binaria de 36, como número binario sin signo. Esto da lugar a 6 bits, 1, 1, 0, 1, 0, 0. La representación en complemento a 2 con 8 bits, dado que el número es positivo, se obtiene simplemente completando con ceros los bits que faltan, es decir, añadiendo dos ceros en la parte de mayor peso. Así pues, el número binario que obtenemos con 8 bits es el que vemos en la figura. Con los dos ceros añadidos. Considerando nuevamente 8 bits para la representación, pero ahora el valor menos 36, para obtener su representación en complemento a 2, tenemos que obtener el valor 2 elevado a n menos el valor absoluto de x, es decir, 256 menos 36, que nos da el valor 220. Seguidamente obtenemos la representación binaria de este valor decimal, que siempre nos generará 8 bits, en este caso 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, y también tendremos siempre en el bidesigno 1, 1, 1. En el caso de los números negativos, aparece el problema de identificar a qué valor decimal se corresponde la representación en complemento a 2 de un número negativo. El procedimiento consiste en aplicar el polinomio característico a la palabra binaria, como por ejemplo en este caso. Vemos que obtenemos el valor 220 correspondiente al cálculo del polinomio característico, considerando el bidesigno como bid con peso numérico. Seguidamente restamos al valor obtenido 2 elevado a n, en este caso 256, ya que estamos trabajando con 8 bits, y obtenemos el valor correspondiente decimal de la representación en complemento a 2, o sea, menos 36. El número de bits utilizado va a determinar el rango de representación, es decir, el número más grande y el número más pequeño que se puede representar. Concretamente, en complemento a 2 con n bits, el rango va desde menos 2 elevado a n menos 1, hasta 2 elevado a n menos 1, menos 1. Vemos el efecto exponencial que incrementa la capacidad de representación de forma muy rápida al incrementar el número de bits. Vamos a ver cómo el rango visto anteriormente es efectivamente el rango de representación para el complemento 2 con n bits. Si consideramos una representación sin signo, con n bits, el rango va desde 0 hasta 2 elevado a n menos 1. La primera mitad de dicho rango, es decir, desde 0 hasta 2 elevado a n menos 1, menos 1, nos da los valores enteros positivos, que son representados en signo magnitud. Así pues, el valor se corresponde directamente al valor de W. Los demás números que nos quedan, desde 2 elevado a n menos 1, hasta 2 elevado a n menos 1, se corresponden, pues, a los números negativos. Veamos cómo efectivamente esos extremos nos dan el extremo de la representación de los números negativos. 2 elevado a n menos 1, menos 2 elevado a n, nos permite decodificar dicho valor en decimal para la representación en complemento 2. Si desglosamos 2 elevado a n en 2 elevado a n menos 1, más 2 elevado a n menos 1, vemos que el valor que obtenemos finalmente es menos 2 elevado a n menos 1. Este será, pues, uno de los extremos. Y el otro extremo se corresponde a 2 elevado a n menos 1, menos 2 elevado a n, que vemos cómo efectivamente es menos 1. Así, pues, obtenemos para la otra mitad del rango de representación de números binarios el intervalo de números negativos, que va desde menos 2 elevado a n menos 1 hasta menos 1.